¡Gracias! ¡Gracias! La verdad, a mi lo que me pasó, estaba así sentada y me paré y dije ¡No! ¡No! No, no, no lo podía creer. ¿Vos rodeadas de familia o amigos? Es de sola. Y la película de Juan José Campanella, en un altísimo presentaje. Él es guionista, director, productor, mentor. La película es de Juan. Hecho para Juan es extraordinario. Es extraordinario, es un escritor argentino que tiene dos nominaciones y un Oscar. Lo cual habla de su gran talento, del gran talento también del cine argentino. Le queremos avisar que no, chicos. El gran, digamos, merecedor, entre otras cosas, de esta distinción es la gente. Porque cuando la película se estrenó, en Argentina por lo menos, la página que había habilitado la producción para la película, empezó a recibir comentarios y devoluciones de cada espectador que iba a ver. Y a mi me llamó la atención en ese momento, hace ya meses atrás, sin ningún tipo de preanuncio ni de nada, que mucha gente decía, más allá de cuáles eran los motivos por los cuales les había gustado la película, y cada una de las cosas que destacaban, no importa, siempre muy variado. Muchos decían, esta película va al Oscar o va a ganar el Oscar. O sea, ese tipo, yo pregunto hoy, hoy se debe sentir absolutamente formando parte de algo propio. Gracias.